...en general y el punto 9, este asunto general. ¿Cómo en consideración de ustedes el orden del día, compañeros? De acuerdo, señor presidente. Consultar a las presiones económicas. Consulta a las presiones económicas, señor presidente. ¿De acuerdo con el orden del día? Damos por desagrado el primer punto y pasamos al segundo, que es aprobación del acta de la reunión anterior correspondiente a la cuarta sesión ordinaria celebrada el 15 de abril del 2013. Enviamos copias a sus oficinas y pido a la secretaria consultar en votación económica si se dispensa su lectura, por favor. Pido en votación económica que se dispensa a lectura del acta de la sesión. Se le va a preparar. ¿De acuerdo con la unanimidad? Listo, gracias. Senadora, ponemos a consideración también de ustedes el acta anterior. Y bueno, nuevamente, si están de acuerdo, pues vamos a... ¿Espido en votación económica? Adelante. Tercer punto, compañeros. La presentación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas de Reforma Agraria y de Autosuficiencia Alimentaria en relación a la propuesta con punto de acuerdo, por lo que se exhorta al titular del Ejecutivo de la Unión a instrumentar un programa nacional de regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas del país, como parte integral de las políticas públicas de regularización de la tenencia, desarrollo agrario y atención a los pueblos indígenas. Entonces, solicito al secretario técnico... Si nos das cuenta, por favor, secretario. Sí, presidente. Se trata de un dictamen turnado a Comisiones Unidas, Asuntos Indígenas de Forma Agraria y Autosuficiencia Alimentaria, con motivo de una proposición o punto de acuerdo presentada por el senador Eviel Pérez Magallero. La finalidad de esta proposición es exhortar al titular de ese dato para que, en coordinación con COED y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instrumenten un programa nacional de regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas del país, como parte integral de las políticas públicas de regularización de la tenencia, desarrollo agrario y atención a los pueblos indígenas. El proponente sustentó su exhorto en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de los pueblos indígenas, concretamente la que se refiere a los núcleos agrarios de población indígena, es decir, la población de la propiedad social, bienes digitales, pero principalmente bienes comunales. Dentro de sus consideraciones destacó la importancia de las acciones de regularización y titulación de la tierra para las comunidades indígenas, pues ésta se encuentra vinculada con la disminución de la constructividad rural, la dificultad en el acceso a financiamientos y a la ordenación territorial que inhibe a los integrantes de los pueblos indígenas a la obtención de financiamientos de proyectos productivos. El fundamento de este proyecto de dictamen son los artículos segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte relativa que establece como derecho de los pueblos y comunidades indígenas acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución al uso y discurso preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan sus comunidades. También es fundamento de este dictamen el artículo 27 constitucional en la parte fracción séptima que reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población equidad y comunal y protege su propiedad de la tierra. Especialmente lo enfatiza la fracción séptima la que poseen los grupos indígenas. La ley reclamitaria del 27 que es la ley agraria en su artículo 106 textualmente establece que las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades en los términos de la ley de reglamento del artículo 4 y el segundo párrafo de la fracción séptima del 27 constitucional. A nivel internacional son dos las disposiciones en las que tenemos fundamental del proyecto el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo aprobado por esta Cámara de Senadores y ratificado por el Ejecutivo en 1990 y además la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta declaración se precisan los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas especialmente sus derechos a sus tierras, bienes y recursos vitales, territorios y derechos a su cultura, identidad, lengua, empleo, salud y educación a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. De acuerdo con esta fundamentación el proyecto considera que la tierra y los territorios para los pueblos indígenas representan más que un lugar donde vivir un vínculo con la naturaleza, con su origen, su identidad y su pasado. Son sus tierras indígenas la fuente de sus creencias y el sustento de sus cosmovisiones. La falta de regulación de los derechos de propiedad sin una posibilidad efectiva de que hacerlos conciertar así como la falta de certeza jurídica pueden constituirse como obstáculos no sólo para su desarrollo integral sino para el desarrollo de ciudades. Para determinar la naturaleza y las adicciones de las dependencias y unidades a quienes se podría exhortar se consideró como antecedentes que desde años anteriores el gobierno federal ha puesto en marcha diversas acciones y políticas públicas para dar respuesta a estos conflictos. De ellos destacan PROCEDE, que es el programa de certificación de derechos civiles y titulación de solares. FANAR, que es el fondo de apoyo para los núcleos y horarios sin regularizar. Y JOSEMAR, que es un programa de atención a conflictos sociales en el medio rural. En el proyecto se hace mención a cada uno de estos tres programas. Se propone viable realizar este exhorto a Sedatu y a Cureto. A Sedatu porque es la Secretaría encargada de la regularización de la propiedad agraria y sus diversas siglas que la ley reconoce en ejidos, vacelas, tierras sigilales y tierras comunales. El fundamento para exhortar a Sedatu es de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el artículo 41, fracción primera, inciso E, que específicamente establece como una adquisición de Sedatu la regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en ejidos, parcelas, tierras sigilales y comunales. También se propone que este exhorto se realice a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Coblos Indígenas por ser una instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En este caso, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Coblos Indígenas en su artículo segundo, fracción tercera, tiene como función realizar tareas de colaboración con dependencias y entidades las cuales deberán consultar a la Comisión, las políticas y acciones maturadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Además, con los gobiernos locales y municipales, debe ser también interlocutor con los pueblos y comunidades indígenas y de concertación con los sectores sociales y privados. Finalmente, a Corea, haciendo una referencia que fue creado como Comité en 1973 y transformado en comisión a partir de 1999 de acuerdo con su estatuto orgánico. Es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo Federal de carácter técnico y social cuyo objeto principal es regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en predios de origen social, social, entidad y comunitario. Por lo expuesto, con fundamento en estas disposiciones ya invocadas, atendiendo a las consideraciones planteadas, el proyecto de acuerdo que se propone a esta Comisión es sencillo. Único, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que, en coordinación con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas, instrumente un programa nacional de regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas de París, como parte integral de las políticas públicas de regularización de la tenencia de desarrollo agrario y atención a los pueblos indígenas. Es la cuenta. Muchas gracias, secretario. Pues, compañeros, ¿cómo aconseguir a ustedes este proyecto? Pues, es un problema muy largo y con dificultad por resolver, ¿no? Ya el secretario técnico nos ha dicho, todos los programas que se han tratado de enfocar a resolver los problemas. La tierra comunal es inalienable y no separable tampoco. Y hay, como hace muchos años, estos filitos o estas fronteras que se enciman entre comunidades, usted lo vivirá en Oaxaca, ¿no? Así es, por lo mismo. Se matan por ese pedacito de tierra. En Michoacán también hay estos conflictos larguísimos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se echen a andar para completar, porque les llamaban focos rojos y se trataba de que a la hora que técnicamente se decidiera de quién era ese pedacito de tierra, se intentaba a la otra comunidad retarcirle o compensarle con dinero. Pero esto no necesariamente resolvía el problema. A lo mejor si conversamos con ellos y nos dicen en dónde se atoran las cosas o qué otra opción puede haber, sería bien interesante, ¿no? Yo estoy de acuerdo con este punto de acuerdo porque sí, entre los yaquis, entre muchas comunidades indígenas el problema permanece a pesar de que se han buscado soluciones. Yo creo que serán pocos los núcleos que mantienen el conflicto, porque sí se ha trabajado para reducirlos muchísimos, pero si retoña o si vuelve a hacerse el conflicto una vez que se han buscado estas soluciones, de uno se queda con la tierra y a otro se le compensa, de que otra manera pudieran resolverlo. Pero sí creo que hay que atenderlo. Y estoy de acuerdo. Gracias. ¿Antonio? Sí, en la comprensión que hago de esta propuesta, creo que sí vale la pena sustituir estos antecedentes que daba la senadora Alderón, en términos de que es las comunidades indígenas en donde más están protegidas por la ley, pero están más desprotegidas en la práctica. No se ha podido, en el estado de Morelos, por ejemplo, porque hay muchos bienes comunales, a veces resolver problemas de tenencia de la tierra por la misma problemática que tiene. Y uno de los puntos donde la extinta Secretaría de Reforma Agraria alcanzó un programa para certificar y titular solares, el rezago principal se le dio en las comunidades indígenas, por su misma característica y su composición. Y entonces, si este punto va encaminado a que logremos generar un programa con recursos extraordinarios que estableceré, porque una de las deficiencias ahora de la sedato es que no tiene equipo técnico como antes, ya no tienen los topógrafos para las mediciones, y es el INEGI quien se está encargando de hacer este tipo de mediciones, porque son los que tienen el equipo. Habría que sugerir que integraran aquí al INEGI en un punto este, porque son los que tienen en el área técnica, ellos tienen equipos satelitales para la medición, y que pudieran con eso complementar los trabajos de campo que se pudieran hacer. Es importante que esté la CDI, puesto que nos dijéramos que es la tutora de los derechos indígenas, los indígenas en el país, y que se involucren directamente en problemáticas de Ximalapas, que es el asunto más viejo, como Rani, Chiapas, sangrientos, y los escenarios de ese universo. Yo creo que no solamente la salida de la compra es una salida que resuelva, sino una salida de inversión, porque no hemos apostado al desarrollo, y a veces se pelea un predio por su vocación productiva, y no hemos visto las capacidades que tenemos con lo que nos quedamos, y esa parte también la tenemos que desarrollar ellos a partir de que se establezcan alternativas de desarrollo. Yo creo que es importante este punto, y yo sugeriría nada más que lo solamente si es de realizarse la pertinencia de que el INEGIC participe en esto, porque son quienes pueden hacer los trabajos. En su momento hicimos los comentarios en relación a este punto, y por supuesto que estamos de acuerdo en el punto. Considerando las observaciones, someto a su consideración, le pido a la senadora, si en votación económica lo ratificamos. Señor Presidente, entiendo que consideramos el adjevado del senador Vicente Rodríguez de que se integre al INEGIC. Y CDI. CDI llega. CDI ya está. CDI. El proyecto estaba originalmente planteado para que se exhortara al Senado y a CDI. El Senador René nos hizo llegar su propuesta de incorporar a Coret, y ahora el Senador enlaza con él se incorpora el INEGIC. El tema del INEGIC. Sí, es verdad. Perfecto. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con la de... Están con unanimidad. Gracias, senadora. ¿Me permite algo? Claro. A lo mejor, además del acuerdo que es el tema formal, podríamos visitar a Sedatu y a estas cuatro que nos digan por qué no se resuelve la vía de la inversión, entiendo que el recurso que se pelean es la tierra, pero para que les produzca, ¿no? Que pudiéramos hacer una reunión con ellos y que nos digan en sus análisis y qué es lo que mantiene el conflicto para que nosotros también podamos entenderlo y en todo caso hacer lo que legislativamente nos correspondería después, independientemente de que echen a mandar estas políticas sugeridas por el punto de acuerdo, que nos comenten de qué va el atorón para que podamos nosotros hacer el trabajo legislativo que en su caso correspondería, ¿no? De acuerdo. Si me permite. Me gustaría, señor presidente, sugerirle a usted que imite en el marco de la glosa del de esta forma, no para cuestionarnos particularmente más de lo que tiene que ver, sino que vengan a la comisión, tanto la directora de la CDI como el propio secretario de la Sedatu, a que nos acompañen a platicar, o que consideren cuidar la comparecencia. Que no se considera una comparecencia, sino una invitación de la comisión a armar estos... bien, muy bien. Y entiendo que la Procuraduría Agraria era la que negociaba los acuerdos, ¿no? Este, de quien... Así es, así es, en el anterior. Ajá. Habría que ver qué de vos procuradurías. Muy bien. Si me permiten, entonces me aboco a armar esta entrevista, tanto con el secretario como con CDI. Y, bueno, pasando al... Si están de acuerdo, voy a pasar al cuarto punto, que es la presentación del proyecto de dictamen de esta comisión, en relación a la propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo Federal a cumplir cabalmente con lo establecido con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Entonces, solicito nuevamente al secretario de cuenta, por favor. Sí, este, señor presidente. Acá se trata de un dictamen que fue turnado únicamente a esta comisión. Parte de la proposición con punto de acuerdo que presentó el senador David Morría Lávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Su finalidad, podemos reducirla a dos puntos. En el primero, que el Senado de la República exhorte al titular del Ejecutivo para que dé cumplimiento cabal a lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y ponga en marcha políticas públicas que permitan alcanzar los objetivos establecidos en esta norma. El segundo punto es también para que el Senado exhorte a los titulares de la CDI, del Inali y de las dependencias competentes de la Administración Pública Federal para que emitan a esta soberanía un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones que implementan o llevan a cabo para salvaguardar y proteger las lenguas indígenas nacionales. La proposición tiene las siguientes consideraciones en resumen. Se sustenta el autor de ella en el estudio de la norma constitucional y en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Menciona que en la reforma que se aprobó en 2001, tuvo esta reforma uno de sus frutos, la publicación de esta Ley de Derechos Lingüísticos. También alude a que esta misma Ley de Derechos Lingüísticos fundamenta la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Dentro de sus objetivos tiene promover el fortalecimiento, la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas que se hablen en el territorio nacional. También hace notar que los pueblos indígenas viven en situaciones precarias, que es uno de los grupos más vulnerables del país, ya que difícilmente tienen acceso a los servicios del Estado. Situación que deviene de la discriminación lingüística que se presenta al no existir un puente de comunicación entre el hablante y la dependencia del gobierno. Finalmente advierte que la Ley General de Derechos Lingüísticos da validez a las lenguas indígenas al igual que el español. Es decir, desaparece el español como lengua oficial. Vienen siendo el español y las 68 lenguas indígenas las lenguas nacionales válidas para esta ley y para el Estado mexicano, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Partiendo de esta proposición, el proyecto de dictamen tiene como consideraciones generales que efectivamente México se caracteriza por una vasta riqueza cultural, expresiones y manifestaciones de sus pueblos originarios son ejemplo de esta riqueza. Uno de sus elementos es su propia lengua que caracteriza al Estado mexicano como un Estado pluricultural y multilingüe. Se incorporan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como por ejemplo que en el 2010, 15.7 millones de personas se consideran indígenas, de las cuales 6.6 millones son hablantes de lenguas indígenas, mientras que los restantes no lo son. En términos generales, menos del 50% de las personas que se consideran indígenas hablan una lengua indígena. Comparado con censos anteriores, la cifra ha disminuido lo que demuestra que no hay una preservación de estas lenguas indígenas. Los factores que pueden generar este porcentaje son los siguientes. El poco interés de niños y jóvenes hacia la oralidad de su lengua materna, la negativa de los padres a transmitirla debido a que perciben su poca o nula actividad en el exterior, los reducidos ámbitos para su uso que viene siendo el ámbito doméstico, fenómenos de migración, fenómenos de globalización económica que han propiciado una homogeneización lingüística y cultural. En casos extremos, los crecientes y acelerados procesos de urbanización. Hablamos del indígena urbano, cuya característica es la invisibilidad, existe pero no se le ve, existe pero no se le da importancia porque las políticas públicas van encaminadas principalmente al indígena que vive en comunidades rurales. Sin embargo, el Estado mexicano a partir de la creación del INALI, emprendió una serie de acciones para fortalecer, preservar y desarrollar las lenguas indígenas. De estas acciones destacamos la elaboración de un catálogo de lenguas indígenas mexicanas que consta de dos etapas. La primera, en el 2005, correspondió a la elaboración del catálogo de lenguas indígenas, cartografía contemporánea de sus asentamientos históricos. La segunda, más reciente, en el 2008, incluyó las variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. Los objetivos primordiales de este catálogo son dar a conocer cuáles son las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país y que tienen la calidad de lenguas nacionales, es decir, 68. También, contribuir a hacer más eficiente la atención gubernamental dirigida a la población hablante de lengua indígena y colaborar para que la población hablante de lengua indígena cuente con un mejor acceso a los derechos lingüísticos que el Estado les reconoce. El INALI informó también que ha logrado emprender otras tareas de relevancia, como son la certificación de intérpretes por variante lingüística y rama de especialización y, además, el impulso a la normalización de la escritura de las lenguas indígenas, así como proyectos de conservación y revitalización. Como consideraciones en lo particular, se hace notar que el proponente solicita que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo para estos efectos. Se advierte, entonces, que el exhorto tiene como destinatario al titular del Ejecutivo. Sin embargo, en el proyecto se hace notar que se trata de una ley de naturaleza general, no federal. Que sea general significa que establece la concurrencia, tanto de la federación como de los gobiernos locales y los municipales. Entonces, esta división de... esta característica de la ley general tiene, además, un fundamento lateral que es lo que contempla el artículo 13 de la Ley de Derechos Lingüísticos. corresponde al Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, es decir, los tres niveles de gobierno, la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia para lograr los objetivos generales de la ley. En otras palabras, no es el Ejecutivo Federal el sujeto directamente obligado a dar cumplimiento a este ordenamiento. Lo es el Hinali. De ahí que en el proyecto se contemple como no viable este exhorto al titular del Ejecutivo del Estado, del Ejecutivo Federal. En relación al segundo petitorio, en el que el exhorto se dirige tanto a CDI como a Hinali y a las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, se hace notar que CDI ha rendido un informe anual de actividades y es información pública denominado Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. Se desglosan sus acciones, programas, políticas públicas que garantizan y salvaguardan los derechos de los pueblos indígenas. Pero, si bien la CDI ha contribuido en acciones para preservar, fortalecer y difundir las lenguas indígenas, estas no son su función primordial, pues estas corresponden por mandato de ley al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Por su parte, el Hinali ha elaborado un informe de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. En él se desglosan puntualmente las actividades tendientes a la preservación y revitalización de las lenguas indígenas. No obstante, para que la Cámara de Senadores cuente con un informe de las acciones realizadas por Hinali para salvaguardar y proteger las lenguas indígenas, y que el mismo, este mismo informe, sea del conocimiento de los senadores que la conforman, la Comisión, es oportuno que Hinali dé amplia respuesta a las inquietudes que motivan las diversas propuestas y en su caso, da respuesta de forma pronta a las que pudieran presentarse. Se enfatiza en el proyecto que corresponde a Hinali el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. Por esta razón, se considera viable, esto es lo que se considera viable, solicitar un informe al Instituto para que precise el nivel de riesgo en el que se encuentra cada una de las 364 variantes de las lenguas indígenas nacionales y además, para que informe sobre las acciones que ha implementado o llevarán a cabo para salvaguardar y proteger las lenguas indígenas mexicanas, así como los principales retos con los que se ha enfrentado en su labor. Por los argumentos antes expuestos, considerando la relevancia de este tema y del interés que esta soberanía tiene de conocer la situación actual de ese patrimonio inmaterial, el proyecto que se somete a la aprobación de esta comisión es el siguiente. Acuerdo único. El Senado de la República exhorta al titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a emitir a esta soberanía un informe sobre el nivel de riesgo en el que se encuentran cada una de las 364 variantes de las lenguas indígenas nacionales y las acciones que ha implementado o llevarán a cabo para salvaguardar y proteger las lenguas indígenas mexicanas, así como los principales retos con los que se ha enfrentado en su labor. Es la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Compañeros, pongo a su consideración este proyecto. Sí, es que hay un interés físico para hacer que la responsabilidad... Perdón. Gracias. La responsabilidad del Ejecutivo, como lo dice el que promovió el punto de acuerdo, que es David Monreal, deba de involucrar también al Kinali, y que de esta forma se comparte esa responsabilidad, que es lo que se está viendo aquí, y creo que sí es importante cuando menos conocer desde el punto de vista detallado y ahora que estamos ya en una glosa del informe, conocer las acciones encaminadas a preservar las lenguas de nuestro país y que de alguna forma nos den pauta para sugerir, proponer desde el punto de vista legislativo algunas acciones para preservarlas o actividades que se puedan complementar para generar su fomento, difusión y rescate, porque habría que ver que una de las partes importantes también tiene que ver con la publicación y hasta dónde en el final está publicando, pues poemas, está publicando en las lenguas indígenas cosas que se han ido elaborando desde hace tiempos inmemoriales y que de esta forma tengamos un acervo. Entonces habría que encaminarle a un objeto más sensato también, no solamente a la preocupación de saber cuáles son las acciones, sino también en su momento como comisión pudiéramos orientar un objeto específico a que esta información nos dé un punto de partida para algunas acciones específicas. Yo me acuerdo que en 2003, alguna cosa así, yo hice una propuesta de que los chicos no indígenas aprendieran las lenguas de los indígenas de su región, porque nos están explicando que es una lengua que se usa hacia adentro de casa, que no tiene intercambios afuera, que es devaluada. No me acuerdo en qué sexenio de esta vida se prohibió que los chiquitos hablaran la lengua materna, así que se perdió y ahora se está recuperando, pero no está articulada con la vida productiva, no con la vida social, no con la vida... Y habría que buscar en ese sentido qué hacer si retomar esta propuesta de que en mi escuela yo aprenda purépecha, de hacer incentivos, lograr intercambios, porque de por sí leemos poquito, ¿no? Y sí está bien que se produzca bibliografía con lenguas, en las lenguas, etc. Y habría también que buscar, a ver si Nali nos dice que cómo lograr que en las regiones la gente valore la lengua materna de los pueblos indígenas con los que conviven o con los que poco conviven, aunque sea, para que ésta sea vuelta a utilizar. Entiendo que en Baja California hay ya nada más dos hablantes, no me acuerdo si son los cucapás o los quicapús, dos hablantes de la lengua y ya son mayores, ya no van a poder multiplicar esta lengua, sí creo que habría que hacerla más nuestra, ¿no? Cada una de las lenguas, pero eso nos lo dirá el Inal y ya también nos podremos, de acuerdo, qué hacemos como comisión para fomentar, revalorar... ...que ruta agarramos. De acuerdo. Bueno, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo, primero, en que el exhorto y la solicitud de información a Nali hacia allá se dirija. Y creo que es importante no solamente que nos den un informe, sino que nos expresen cuál es, digamos, la visión, la política que están siguiendo en relación específicamente a la preservación de las lenguas indígenas. Y nosotros, a partir de esa información, tengamos poder hacer algún comentario al respecto. Por lo tanto, yo estoy a favor de que esa solicitud se dirija a este instituto a quien corresponde directamente esta responsabilidad de acuerdo a la ley orgánica. Secretario, si estás de acuerdo, compañeros también, si están de acuerdo, vamos a someter a votación al acuerdo. Y tomemos en cuenta las observaciones que se hacen para consultar directamente al Hinali y también poder construir una reunión con él en cuanto tenga el informe, pues poder tener una reunión con ellos, si así lo consideran. ¿Sí? Por favor, si sometes a votación económica este punto de acuerdo. Señor, consulto a votación económica si aprobamos el proyecto de dictamen. Muchas gracias. Quinto punto. Presentación del proyecto de informe anual de actividades de la comisión correspondiente al primer año de ejercicio en términos del artículo 133, numeral 1, fracción decimoprimera y numeral 2 del reglamento del Senado. Solicito al secretario técnico de cuenta de ello, por favor. Sí, senador presidente. El informe de actividades que se somete a su aprobación cubre el periodo del 9 de octubre de 2012 al 31 de agosto de 2013. Se ha propuesto en nueve rubros el fortalecimiento al marco jurídico, el acceso a la justicia, el desarrollo de los pueblos indígenas y acciones para preservar su identidad. Gracias. Como cuarto punto, el entorno laboral. Como quinto, tierras y territorios. Como sexto, la presencia legislativa de la Comisión de Asuntos Indígenas en la construcción de un México incluyente. Séptimo punto, permanencia y continuidad al trabajo legislativo. Octavo, construcción y consolidación de acuerdos. Y noveno, compromisos de esta Comisión. Dentro del fortalecimiento al marco jurídico, se informa de la homologación legislativa que se materializó a través de una propuesta con punto de acuerdo presentada por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa que fue aprobada por el Pleno por esta Comisión el 18 de diciembre de 2012 por la que se exhorta a los congresos locales para que legislen e incluyan en sus constituciones locales el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas. Se informa que este punto de acuerdo, desde luego aprobado por el Pleno, fue remitido a las entidades exhortadas. La mayoría de ellas dieron informe de las medidas y disposiciones legislativas que han tomado para esa armonización, informes que fueron oportunamente distribuidos a sus oficinas. En el segundo rubro, que es el relativo al acceso a la justicia, este acceso a la justicia se hizo, se concretó garantizando a los pueblos indígenas el acceso a la justicia de acuerdo a sus características propias a través de la aprobación de una minuta recibida de la Cámara de Diputados cuyo tema fue precisamente el debido acceso a la justicia por parte del Estado. Esta minuta fue aprobada por esta Comisión de Asuntos Indígenas en reunión ordinaria celebrada en Pachuca Hidalgo el 15 de abril del año en curso. El contenido de esta minuta es la reforma a la Ley General de Derechos Lingüísticos, artículo 13, fracción décima primera, en la que se prevé facultar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que apoye la formación y acreditación profesional no sólo de intérpretes y traductores de la lengua indígena, que es el texto vigente, sino incorpore a esta formación y acreditación profesional a los defensores públicos. En el actual periodo se informará que esta minuta fue recientemente aprobada ya por la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Esta reforma genera como beneficios que se fomenta que las autoridades del Estado promuevan el uso de las lenguas indígenas y su difusión y preservación, y que se da cabida a que el Estado en sus tres órdenes de gobierno sea el responsable de la formación y acreditación profesional de los defensores públicos a través del apoyo que Innali genere. En el tercer rubro, que es el desarrollo de los pueblos indígenas y acciones para preservar su identidad, se informan dos puntos. El primero es sobre el impulso y fortalecimiento al desarrollo económico de los pueblos indígenas a través de una iniciativa presentada por el Presidente de la Comisión a través de la que se propone brindar mayor impulso al fomento y creación de sociedades cooperativas constituidas principalmente por indígenas. Lo que se propuso a través de esa iniciativa fue una reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas precisamente que se encuentra en estudio todavía. Además, la modificación de las reglas de operación de los programas federales mediante reglas simples, claras, de fácil acceso y en consulta con los pueblos indígenas. Para lograr este propósito se partió de la aprobación de la proposición con punto de acuerdo presentada por el Senador Raúl Pozos Lanz, aprobada el 18 de abril del 2013 en la que la Comisión coincidió la importancia de esta propuesta por la que se prevé que el diseño y la elaboración de las reglas de operación de los programas sean claras, simples, de trámites reducidos para su acceso y que surjan de la consulta con pueblos indígenas y que se incluya además a la población indígena asentada en las zonas urbanas del país desde luego se dictaminó a favor. Como cuarto rubro que corresponde al entorno laboral ahí se aprobó igualmente un punto de acuerdo del Senador David Morreal Ávila por el que se exhortó a la Cámara de Diputados para la aprobación del presupuesto de egresos del 2013 para crear un programa que incluya a los indígenas en empleos productivos en tierras y territorios se presentó en carácter de exhorto el Programa Nacional de Regularización de la Tenencia de la Tierra Como presencia legislativa se destaca la participación de la Comisión en los eventos, en las sesiones convocadas por CDI el Foro Nacional de Comunidades Afrodescendientes un foro especial de pueblos indígenas en Tuzla Gutiérrez otro evento nacional en el Fuerte Sinaloa la Niñez en México, motivo de un foro aquí en la Ciudad de México y otro evento de mujeres indígenas en Chiapas en Pachuca y finalmente la conferencia que sustentó el Doctor Rodolfo Stabenhagen convocada por el Senador Isidro Chávez Pedraza en materia de pueblos indígenas ante la neocolonización en permanencia y continuidad al trabajo legislativo se pone a su consideración un balance de los objetivos particulares a la vista en las hojas 40 y siguientes del informe que es puesto a su consideración finalmente en la construcción y consolidación de acuerdos se informa de las reuniones celebradas de sus resultados y finalmente como compromiso en síntesis es el trabajo arduo que los senadores Luisa María Calderón Hinojosa Isidro Pedraza Chávez René Juárez Cisneros Rosa Adriana Díaz Guizama y Eviel Pérez Magaña se han planteado como un incentivo que los motive a cumplir con los objetivos planteados en este programa anual de trabajo proponiendo que genere bienestar y elevar el nivel de vida de los pueblos indígenas garantizar y salvaguardar sus derechos aplicando los tratados internacionales en las leyes de la materia para afirmar y enaltecer la composición pluricultural de la nación mexicana es el informe presidente compañeros si si hay alguna observación sometemos a ustedes este proyecto bien claro fue claro para los que no asistimos no pudimos estar pero que se organizaron y eso habla el presidente fue una actividad en varias partes de este país donde la función de la comisión logró tener una cercanía con los compañeros los movimientos y de que estos se hayan recogido cosas importantes y luego las matrilecemos una actividad legislativa que pudiéramos traducirle en beneficio para los representados entonces creo que esta comisión en el marco de lo que se habla está cumpliendo objetivos trazados en el plan de trabajo ¿algo más? te pido compañera senadora si este proyecto de informe es aprobado Gracias el sexto punto es la presentación del proyecto de programa de trabajo anual correspondiente al segundo año del ejercicio en términos del artículo 133 numeral 1 fracción 1 del reglamento del senado Secretario técnico le pregunto ¿esta información ya fue enviada a los senadores? Sí consta en el engargolado que tienen a la vista únicamente subrayo que en él se incorporaron las las recomendaciones y observaciones que hicieron el senador René Juárez la senadora Calderón y desde luego el senador Chávez Pedreza están todos los puntos incorporados en los objetivos particulares del cuadernillo con la intención de darle bueno de manera primero puntual ya están enviados este proyecto y por cuestiones de tiempo someto a la consideración de ustedes y si me autorizan a que mi compañera senadora someta votación si están de acuerdo con este proyecto y procedamos de esta manera someto a la consideración de los integrantes de la comisión si estamos de acuerdo si es de aprobar este programa de trabajo para este año segundo adelante séptimo punto asuntos turnados por la mesa directiva y pido al secretario técnico les dé lectura por favor es el séptimo punto son dos iniciativas y cinco proposiciones la iniciativa de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa para reformar la ley federal de defensoría pública presentada el 5 de septiembre la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la ley federal de transparencia y la ley general de derechos lingüísticos presentada por el senador Emil Pérez Magaña el 26 de septiembre como proposiciones con punto de acuerdo tenemos pendientes el presentado por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa para que CDI informe sobre el presupuesto aprobado para programas del anexo 9 del presupuesto de egresos de la federación número de beneficiarios metas y presupuesto ejercido hasta ese momento fue presentado el 12 de septiembre de los senadores Miguel Barbosa y Fidel de Médesis la proposición con punto de acuerdo es para exhortar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar procesos judiciales en donde se encuentren involucradas comunidades indígenas atendiendo la aplicación de la legalidad y la justicia que fue presentado el 10 de julio pero turnado el 11 de septiembre otra proposición del senador Robles Montoya es un punto de acuerdo exhortando a CDI para que remita un informe sobre la distribución y uso del presupuesto ejercido en los seis primeros meses que fue presentado y turnado a esta comisión el 11 de septiembre por último de la senadora Ana Gabriela Guevara la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Gobernación a asegurar la integridad y la seguridad de los indígenas soxiles de Chenaló que actualmente se encuentran en Yapteclum Chiapas porque han recibido amenazas fue turnado esta comisión el 6 de septiembre en términos generales estos siete puntos fueron recibidos durante el mes de septiembre son los asuntos turnados gracias secretario en el octavo punto compañeros oficios y comunicaciones en general que ha recibido la comisión señor secretario por favor de cuenta son solamente dos en uno de ellos el vicepresidente de la mesa directiva el senador Aispiru Torres informa que la senadora Mónica Arriola Gordillo retiró el punto de acuerdo que presentó y fue turnado a esta comisión a través del cual se exhortaba al ejecutivo federal a los ejecutivos locales y a la SEP así como al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que incentivaran la incorporación dentro de su currículum de una lengua materna fue presentado el 23 de abril y retirado posteriormente el último oficio también está suscrito por el vicepresidente de la mesa directiva y da respuesta sobre las reglas de operación de los programas federales que atienden a la población indígena en atención al punto de acuerdo ya referido son todas las comunicaciones senador presidente gracias compañeros ya entrando en asuntos generales como noveno y último punto les informo tenemos la comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Social con motivo de análisis del primer informe de gobierno del presidente de la república y por acuerdo a la mesa directiva se señaló el miércoles 9 de octubre a las 5 de la tarde para la comparecencia de la maestra Rosario Robles ante esta comisiones unidas de desarrollo social desarrollo regional y de asuntos indígenas donde participamos nosotros su comparecencia se desahogará en la sala de comparecencias en la planta baja del hemiciclo será moderada por los presidentes de las juntas directivas de esta comisión de acuerdo al formato que se diseñó si les parece conveniente les haré llegar copia del acuerdo y del formato para que ustedes hagan las observaciones y estén durante el acto también tenemos el evento quiero informarles importante del 15 de octubre para conmemorar el día internacional de la mujer de mujeres rurales para esta fecha estamos organizando una mesa redonda en la que participarán tres distinguidas defensoras de los derechos de la mujer rural a propuesta del senador Pedraza participa Susana Reséndiz Díaz reconocida por su amplio trabajo con los indígenas urbanos y campesinos pero sobre todo por promover en el desarrollo integral de sus comunidades en el medio rural y a propuesta de nuestra compañera senadora Calderón participa la licenciada Angélica Agustín Diego es una joven comprometida con la juventud indígena sobre todo de Michoacán en el empoderamiento de las mujeres jóvenes a través de liderazgos regionales a propuesta nuestra participa la maestra Paloma Bonfil Sánchez ella es historiadora con estudios de maestría en el desarrollo rural de la UAM Xochimilco se ha especializado en la investigación y asesoría sobre temas relacionados con la realidad de las mujeres indígenas de México esta mesa se realizará a partir de las 10 de la mañana en el patio del edificio de Jicotenca esperamos bueno podamos todos comprometernos a estar en este importante evento y bueno dar el realce que se necesita la próxima reforma a la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas como recordarán el 15 de abril en Pachuca aprobamos el dictamen relativo a la minuta de proyecto de decreto de la Cámara de Diputados para reformar el artículo 13 de la ley general de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas mediante esta reforma los defensores públicos se suman a los intérpretes y traductores de lenguas indígenas para que en su formación y acreditación sean apoyados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas turnamos nuestro dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos primera que preside Raúl García pues vamos en comisiones unidas les informo que el día de ayer este dictamen fue aprobado por estudios legislativos y en unos días más habrá de presentarse al pleno para votación donde bueno estoy seguro que que contaremos con votación favorable y así habremos de remitir este derecho al ejecutivo para los efectos constitucionales creo que es importante haber participado todos en este importante logro bueno y el seminario organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí también les informo a ustedes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrada el viernes 11 de octubre el día el seminario todo el día el seminario internacional diálogo jurisdiccional e impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se celebrará en esta ciudad en la ciudadela y considero importante nuestra asistencia si ustedes lo consideran o la de nuestros asesores pues uno de los planes tiene como materia los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa tensiones desafíos y una mirada comparada el próximo evento de la comisión es en noviembre y finalmente bueno quiero propongo a su consideración para el miércoles 13 de noviembre en este recinto una conferencia sobre el tema de desastres naturales bajo enfoque de la antropología social invité para que imparta esta conferencia a la doctora Virginia García Costa directora del centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social reconocida investigadora en esta materia las recientes afectaciones ponen en relieve la complejidad de sus consecuencias lamentablemente no solo en víctimas y daños materiales sino también en el entorno social y cultura de nuestros pueblos indígenas esto es por parte nuestra si hay algún comentario compañeros en asuntos generales si adelante perdón quisiera ver lo relativo a la comparecencia de la secretaria de desarrollo social conocer el formato porque no quiero que nos pase lo que la ocasión anterior que nos arrebatamos la palabra que hubo un desorden hubo actitudes autoritarias en la misma comparecencia y entonces sería correcto que previo a esa comparecencia tuvieran a bien informarnos del método si tenemos derecho a hacer preguntas hasta cuánto tiempo para la pregunta y si después de la pregunta hay derecho de réplica porque luego pues hay varios compañeros de la misma fracción de nuestros partidos que quieren intervenir en el tema y luego son de una comisión a lo mejor desarrollo social que es más numerosa que la nuestra pudiera tener más intervenciones y luego a nosotros como ser más pequeña la comisión nos dejan menos espacio entonces yo creo que valdría la pena revisar esto hoy mismo hoy mismo les ha dado llegar Corpio pero independientemente hoy tenemos reunión con la gente de la Secretaría Cedesol tengo reunión con el Subsecretario de la Astiri para que queden muy claros y si hay alguna observación pues bueno hoy mismo también ustedes hoy se los pongo en consideración los acuerdos que se tengan no dudo que sean de acuerdo a lo que nos están la mesa directiva ya informando de los acuerdos que se establece el calendario y formato de comparecencia de diversos servidores públicos y bueno yo les hago llegar y también les hago llegar los acuerdos que tengamos seguramente con la Secretaría para ponerlos a su consideración y cualquier observación hoy mismo les pido me lo hagan llegar para para sugerir este ¿cómo? es que como hay dos comisiones ajá y si tres comisiones tres son tres que participan no participa a ver a ver en términos generales el acuerdo de la mesa directiva estableció que esta comparecencia fuera coordinada por las comisiones de desarrollo social desarrollo regional y asuntos indígenas en ese orden el formato general consta de una presentación del compareciente y después dos rondas ya acordadas una tercera ronda estaría sujeta a propuesta y votación de los integrantes de las tres comisiones las rondas constan de un cuestionamiento una respuesta y una réplica sucesivamente de cinco cinco y dos minutos y en el orden ya previsto por el en el acuerdo de la mesa directiva de los partidos en el en el orden siguiente PT partido partido verde PRD PAN y PRI es una un cuestionamiento por cada grupo parlamentario respecto a los senadores independientes podrían participar solo en la segunda ronda antes de la participación de los legisladores de los grupos parlamentarios está bien lo que yo pregunto es por ejemplo si en la comisión de desarrollo social dos compañeros del PAN de esa comisión quieren hablar ya les agotamos dos turnos quieren hablar de las transuncidas o del PRD entonces yo sí necesito que cuando menos en el caso particular consideren que yo intermedio para cuestionar a la secretaria y que si van a dar las rondas no me digan pues que ya ocupamos el lugar en que me toca porque están ocupando los desarrollos regional o los desarrollos sociales me parece que el formato dice que en caso de que los integrantes de las comisiones que estén presentes consideren que es necesario una tercera ronda se pueda hacer lo que yo creo es que en este caso que son tres comisiones a lo mejor decimos a ver que la desarrollo social hago una pregunta los de regional una pregunta y los de indígenas otra pregunta para que pueda haber por lo menos participación de los integrantes que no tengamos que someter a consideración si hay necesidad de hacer una tercera ronda si creo que de antemano por lo menos una pregunta por comisión o por tema ojalá pueda llegarse al acuerdo de que no se tenga que someter a consideración si es necesaria una tercera pregunta que podamos tenerla entonces es el punto sexto si las comisiones consideran necesario mediante el voto mayoritario de sus miembros presentes realizar una tercera ronda de preguntas esta se efectuará bajo el formato establecido hoy que vamos a tener reunión con los técnicos de las otras dos comisiones llevo el planteamiento de esta comisión que la tercera ronda se dé como un hecho y en todo caso preguntarás una cuarta no nos conviven a la tercera ronda o sea este digo porque la comisión pudiera quedar en la tercera ronda no digo este tendremos en la segunda la tercera que fuera nuestro desarrollo original ya entendí ya entendí ok 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 con la consideración secretario y este algún otro tema compañeros quieres que lo repita ok bueno pues muchas gracias damos por concluida esta sesión muchas gracias gracias